Nos vamos a hablar, como les decía recién, con Facundo Bertoglio. Facundo, ¿cómo andás? ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Cómo va? Todo bien, todo tranquilo. Acá andamos. Bueno, ¿dónde estás? ¿Dónde andás? Estoy, bueno, pasando la cuarentena acá en San José de la Esquina, que es donde nací, el pueblo donde nací. Ahí, me imagino, liberado todo, ¿no? Estás como casi vida normal. Y más o menos, porque acá en la zona hay varios casos, entonces llegó hace poco, así que, nada, con un poco de cuidado, como en casi todo el país, pero bueno, ya hay bastantes cosas liberadas, la verdad. Bien, y para entrenar, más o menos te arreglás, tenés espacio, me imagino, ¿no? Siendo el lugar donde naciste, no será un lugar, no estás en un departamento. No, 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 por supuesto, no, no, acá hay varios terrenos, bueno, hay mucho campo también, es un poquito muy chiquito en el sur de Santa Fe, así que se encuentran lugares para entrenar, hay muchos lugares donde uno puede correr solo. Así que, bueno, gracias a Dios, en ese sentido, más que nada, en las últimas dos o tres semanas, empezar a hacer un poco de fondo, empezar a hacer otro trabajo que no se podía hacer en un departamento. Bien, bueno, y estás con el pase en tu poder, ¿qué es lo que vas a hacer? ¿Cómo ves tu futuro? Sí, bueno, por suerte arreglé ya de palabra con Aris de Salónica, de Grecia, ahora, si Dios quiere, la semana que viene estoy saliendo para Grecia, así que, nada, si va todo bien, para la semana que viene, final de semana, ya estaría firmando un nuevo contrato con Aris. Ya estuviste en Grecia vos, además, ya sos un viejo conocido, digamos. Sí, sí, ya estuve en dos equipos en Grecia, la tercera vez que vuelvo al país, así que, bueno, nada, tuve la posibilidad para seguir, antes de venir a los IBI, pero, bueno, había decidido por venir a Argentina y ahora otra vez se me vuelve a dar la oportunidad de volver al país, así que, nada, lo tomo como un lindo desafío porque es un club grande, es un club que se clasificó a Europa League, así que, nada, más que nada, en lo deportivo es para aprovecharlo. Bien, estaba repasando tu carrera, ¿sí? Estuviste en Ucrania, en Kazajistán, quiero que me cuentes algunas cosas de esos lugares que para nosotros son tan lejanos y que quizás futbolísticamente son muy cercanos, pero no sé, y entre las cosas que repasé fue, yo tengo, si vos me decís, dame un delantero y yo de los top 3 tengo uno que en el mundo no, o sea, en el mundo sí, pero en Argentina mucha bola no le hemos dado, no sé por qué, que es Shevchenko. ¿Vos jugaste con él? Sí, sí, yo tuve la suerte, después que me fui de Colón, jugar con él porque, bueno, él justo también arregla en Dínamo, y en Dínamo Kev, y bueno, llego y tuve la suerte de jugar con él, que fue algo muy loco porque igual yo creo que en aquel momento, ahora no tanto, pero en aquel momento Shevchenko era una persona muy, era un jugador de fútbol en el ambiente fuera, muy conocido, muy famoso, había ganado el Balón de Oro, hacía poco tiempo, hacía cuatro años, algo así, entonces fue algo muy lindo para mí, fue una experiencia muy linda jugar con él. Para mí es uno, en Argentina, vos tenés razón, en el mundo sí ha ganado Balón de Oro, pero en Argentina como que no se lo ha valorado tanto, para mí es un monstruo, top, 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 me decís top cinco fácilmente para mí, está seguro entre los cinco mejores delanteros de los últimos 20 años, me vuelve loco, ¿te sorprendió como jugador? ¿Te sorprendió algo? ¿Tenía una calidad fuera de lo común? Imagino que sí, pero para que me cuentes algo. No, a mí lo que más me sorprendió de él, siempre lo dije en los entrenamientos, cuando entrenábamos en fútbol reducido o definiciones, él erraba muy poco, todas las posibilidades que tenía en un entrenamiento, tenía una técnica con las dos piernas que era increíble, jugar un reducido contra él era difícil ganar porque le quedaba y era gol, con zurda, con derecha, con cabeza, y lo mismo en los partidos, y tenía muy poco, muy rara vez erraba. Yo no sé, como hay veces que me preguntan hoy, no sé como quién podría ser hoy, era un jugador en un estilo siete de antes, pero que tenía gol. Muchas veces jugó de nueve también, con nosotros jugaba de nueve, era, fue, por lo que yo vi en el entrenamiento, uno se daba cuenta que fue un grande, por la forma de jugar que tenía, por la técnica que tenía y la calidad que tenía él. Sí, mucha potencia y mucha técnica, porque además las dos cosas, no tenía, tenía mucha técnica, pero era potente también, cuando arrancaba no lo podían parar. Sí, sí, sí. Sí, sí, era muy potente. Has estado en Francia, en Brasil, en Chipre, que me imagino que es muy parecido a Grecia, en cuanto a cómo es el juego, quizás un poquito menos, pero Kazajistán, ¿cómo caíste ahí? Kazajistán fue, yo estaba en Chipre, habíamos hecho hace un buen año, clasificamos Champions League, y me salió la oportunidad para irme a Kazajistán, que bueno, era bueno en lo económico, y uno tomó la decisión de ir. Yo también ahí, Kazajistán es el mercado del este, ya me conocían desde Ucrania, y bueno, tomé la decisión de ir, y fue, la verdad fue muy raro, porque yo pasé de estar en Apoel, un equipo que, habíamos jugado a Europa League, a un equipo que llegamos, y por ejemplo, yo llegué en la pretemporada, y no había ropa, la ropa la teníamos que lavar nosotros, eran cosas muy raras, que nunca me tocó vivir, en mi carrera de futbolista, pero bueno, fue una experiencia única, hubo cosas, la verdad que pasé un año muy lindo, pero bueno, hubo cosas que fueron, en lo que el fútbol, la verdad que están un poco atrasados, en el profesionalismo, en muchas cosas, pero bueno, en lo personal la pasé bien, pero como esas muchísimas cosas, que bueno, uno se tiene que ir adaptando, y dándole para adelante, no queda otra. y vivir ahí como es, yo te diría en todo, en Ucrania, porque en Francia, Brasil, Grecia mismo, por más que son distintos, nos han contado todos los chicos que hemos hablado, que juegan en Grecia, que han jugado en Grecia, que son bastante parecidos a nosotros, que el inconveniente es el idioma, básicamente, pero el resto, son muy parecidos, muy fogosos, con muchas ganas, demostrativos, pero Kazajistán, Ucrania, debe ser adaptarte a los lugares, ¿no? Sí, ahí sí, yo pienso lo mismo, con el tema de los griegos, yo creo que es, de los lugares que estuve, es el más parecido, al latino, al sudamericano, lo que pasa, que la realidad es esa, que la barrera del idioma, es grande, el griego, es muy diferente al español, y después con respecto, a los otros países, ¿hablas algo? Sí, sí, yo lo hablo, lo hablo, estuve mucho tiempo yo, en Grecia, y bueno, con respecto a los otros países, es muy diferente, es muy diferente, a mí me costó muchísimo, el primer año en Ucrania, fue muy duro, la gente, el vestuario, ya por empezar, en mi ambiente de fútbol, es un vestuario frío, pocas charlas, la gente, es un poco más fría, lo normal, pero bueno, tiene su, es su forma de ser, no es que sean malos, también en Kazajistán, es muy parecido a Ucrania, la gente es muy parecida, se habla el mismo idioma, se habla el ruso, y bueno, más que nada, más que nada, en esas cosas, cuesta un poco, entrar en confianza, con los compañeros, entrar en confianza, con la gente, pero bueno, la he pasado también, diría bien, sacando el primer año de Ucrania, que fue un choque muy grande, irme a los 19 años, desde acá de Santa Fe, para Kiev, ¿no? Claro, es buenísima la historia, vos de Santa Fe, primero de tu pueblo, después de Colón, ahí en Santa Fe, que también, Santa Fe es una ciudad muy futbolera, que enseguida vos pegaste un salto de calidad muy fuerte, y eras una de las figuras del fútbol argentino, una de las figuras de Colón, sin duda, pero del fútbol argentino, se hablaba de River, de Boca, te vas a Kazajistán, te vas a Ucrania, das un salto económico tremendo, ¿fuiste solo? Sí, sí, yo en aquel momento estaba solo, me fui solo, por eso también, me costó tanto, la adaptación, es un, Ucrania es un país totalmente diferente, a este, la verdad, la costumbre, y uno, al ser tan chico, por ahí, no estaba preparado como para ese cambio, hoy, cuando me tocó ir a Kazajistán, uno ya es un poco más grande, con 28 años fui, y lo tomo de una manera diferente también. Y escuchame, pero para darnos una idea, vestuario frío, nada, nadie te da bola además, pero ponés, no sé, ponés música, te miran de costado, vamos a comer algo, no te dan bola, ¿eso es? Sí, sí, por ejemplo, en Ucrania, cuando llegué, bueno, el vestuario, nadie saluda a nadie, nadie le da la mano a nadie, o buen día, como mucho, alguno puede decir, a los brasileros, que había, pero después los otros van, se sientan, se cambian, y esperan el entrenamiento, algunos van a gimnasio, después, por ejemplo, me acuerdo la cena, las concentraciones, hay un rango horario, se comía, por ejemplo, de las 9 a las 10 media, y cada col va, la hora que quiere, vos podías a las 9 y cuarto, el otro 9 y 20, el otro, claro, por ahí, no sé cómo explicarte, pero no se le da tanta bola a lo que es lo grupal, cada cual es la suya, claro, pero así son ellos también en la vida, no significa, mirá, yo he hecho amigo, después, con el tiempo estuve dos años, en Kiev, después, el año, el segundo año fue muy lindo, la pasé bien, empecé a conocer gente, tienen la forma de ser así, y se manejan así, pero tampoco, por eso te digo que yo al llegar de chico, con 19 años, me costó muchísimo, ese choque fue muy grande para mí. Claro, claro, ¿y dónde la pasaste mejor? Si tenés que elegir, Grecia, Chipre, Francia, Brasil, No, yo creo que en Grecia, yo lo pongo como, como número uno, porque, por todo lo que pasé, más allá de la, de lo futbolístico, que fue muy bueno también, en todos los años que estuve en Grecia, creo que fueron tres, cuatro años, siempre la pasé muy bien, disfruté mucho, es un país muy lindo, es un país que tiene muchísimas playas, es un país tranquilo, también hay que sumarle que el fútbol, son muy apasionados los griegos, pero, pero es difícil que te, que te vengan a, a insultar, o, también me tocó estar en equipo, que siempre les fue bien, gracias a Dios, así que no, no, yo diría que en Grecia, es el mejor lugar para mí, lo que estuve. Bien, y ahora te vas, ¿con quién te vas para allá? Bueno, ahora me voy con mi familia, mi señora, mi nena, y bueno, allá me espera mi representante, que está allá, creo que, creo que llegaban estos días, para Salónica, Bueno, pero ya es otra cosa, ¿no? Ya vas más armado, digamos. Y sí, porque además, es un país que lo conozco bien, tuve mucho tiempo, y lo que te dije antes, por ahí cuando uno es chico, es difícil, la adaptación a los países es complicada, la adaptación a, hay que saber que no todos, los chicos son iguales, las nacionalidades son diferentes, y tienen distintas maneras de manejarse, los vestuarios son diferentes, los capitanes se manejan de diferente manera, y bueno, he jugado en muchos equipos, y siempre me tocó ir andándome, a la situación que me tocaba, a la situación que me tocaba, ¿no? Nosotros siempre hablamos, de cuando alguien tiene el recorrido que tenés vos, de varios equipos, sobre todo en Europa, que te has cruzado con figuras también, metiste mucho cambio de camiseta, ¿tienes así un top 5 de camiseta, top 3 de camiseta, una joyita que tengas ahí guardada, que le podés mostrar a la familia, o amigos? Y yo todavía, las tengo todas guardadas en una orija, nunca las saqué, las camisetas, pero bueno, me voy acordando, hay algunas que las fui guardando, porque fui cambiando, no sé, la primera, yo creo que la primera que cambié, buena, que fue raro, porque era compañero mío, el que hablábamos antes, Yevgenko, yo antes que se retire, él se iba a retirar, y antes que se retire, yo le pedí la camiseta, y bueno, nada, me dio la camiseta, y me quedé con la de él, con la 7 del Dínamo, de Yevgenko, y bueno, creo que, para mí es una de las camisetas, de las mejores camisetas que tengo, porque, porque bueno, haciendo lo que decís vos, por ahí en el ambiente del fútbol, se conoce lo que logró él, lo que es él, y yo creo que es uno de los más grandes, después, he cambiado acá en Boca, con Boca, cuando estaba en Colón, he cambiado con Palacio, creo que tengo una Riquelme, tengo camisetas muy lindas, que para mí son importantísimas también, acá en Argentina cambié muchas camisetas, en Francia cambié también muchísimas, ahora no me acuerdo de algunos, bueno, Brasil cambié, de la de Lucas, el brasilero, el que se fue a París, después que está en Tottenham, me parece, no, tengo, tengo varias camisetas, como para, para, para tener ahí guardada linda, para mostrarle a la familia, así que bueno, vamos a un día que abra la valija, porque todavía sigo cambiando, y espero poder seguir cambiando muchas más. Está muy bien, y escuchame, la de la selección, ¿te la quedaste cuando jugaste, con la selección de Diego, contra Haití? Sí, la selección también la tengo, así que... ¿La quedaste esa? Sí, sí, me la quedé, me la quedé, no, no la cambié esa, no, no, esa no se cambia, esa la tengo ahí. ¿A Diego lo conocías, lo conociste ahí, o lo conocías de antes? No, yo no lo conocía Diego, yo lo conocía ahí, en los entrenamientos, y bueno, nada, también, una, eso, fue una de las cosas lindas que me pasó en el fútbol, poder, poder, conocerlo, y, y que bueno, lo que fue marahona para todos los argentinos, que, que él te llame por tu nombre, que es algo, en su momento, la verdad que fue una emoción muy grande para mí. Eso es genial, viste, porque eso lo contamos siempre, Diego te habla como si te conocieras de toda la vida, aunque te haya conocido recién, y se te caen las medias, porque, decís, sabe, sabe cómo me llamo. Sí, sí, bueno, yo lo cuento siempre, porque nosotros llegamos, y me acuerdo del primer día que hicimos un reducido, y, o no me acuerdo si era un reducido, o un espacio chico, y me, y me dijo, Facu, no sé qué, una indicación, y bueno, es una bolidez, porque en realidad es el técnico, los tenía que conocer, todo, pero, era Maradona que te llame por tu nombre, para mí, no era el entrenador, y, y bueno, qué sé yo, es algo, por eso te digo que para mí fue una emoción enorme, que él te llame por tu nombre, fue algo increíble. Tengo varias historias de aquella selección, y, y muchos, decían, así como después le pasa a Messi hoy, ¿no? Que compañeros no se animan, ¿te animaste a sacarte foto? ¿O no? ¿O no le pediste? No, 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 yo no me animé a sacarme foto, la verdad que es una lástima, pero no, no me animé a sacar una foto con él. Y, ¿viste? ¿Viste? Pasa eso, porque muchos dicen, ¿y sabés que no me animé? Porque aquí es el técnico, ¿cómo le voy a decir? Es como, te habrá pasado hasta con Shevchenko, salvando la distancia, es mi compañero, pero ella, y bueno, fuiste y se la pediste. Pero bueno, son buenas historias, y te van a quedar para contarlas un montón de veces, ¿no? No, como teníamos, ¿viste? Como compañero, por ahí teníamos otro tipo de relación, y al final él ya se iba, se iba a retirar, y bueno, fue, se lo dije, me acuerdo, en un vestuario ante el partido, y nada, el entrenamiento fue me de una camiseta, por ahí es diferente, pero con el técnico, lo que decís vos, la verdad, por ahí uno lo ve como un técnico, o lo quiere ver como el entrenador, más allá que era de Diego, y nunca, nunca se me ocurrió pedir una foto, la verdad. Sí, sí, esto es un tema, y te hago la última, porque yo pensé que ibas a, te iban a llamar de Colón, no sé, y te llamaron, capaz que no, que tenías chance de estar, de volver a Colón, no se dio, no te buscaron, no querías, hoy es cierto que el salto de Colón, es muy alto, está claro. De Colón, lamentablemente, bueno, yo no he hablado, porque por ahí me han llamado, también de Santa Fe, yo siempre dije que a mí me gustaría, volver a jugar en Colón, y siempre también esperé, he volvido veces a Argentina, nunca se me dio la posibilidad, por ahí a veces tiene que coincidir, que el presidente, que el entrenador, te quieran, y a veces no es fácil, yo, esta vez no me llamo nadie, nunca, hace mucho tiempo, que no me llaman, y bueno, siempre sigo, sigo soñando, que alguna vez pueda volver a, jugar con la camiseta de Colón, ojalá que algún día, se puedan dar las cosas, y que pueda volver a jugar ahí. Facu, bueno, buen viaje, a romperla, me imagino que, que esa es la, la sensación, y las expectativas, así que bueno, que vaya bien, y está bueno, volver a donde conoces, además, y ahora en familia también, un abrazo grande, gracias. Dale, muchísimas gracias, chau chau, hasta luego.